Si quieres hacer un placer, toma el TV y accede A no es problema, si no se acceder, nos pregamos los papeles Sin normas, sin jueces, solo improvisamos, nos seguimos, bienes dices Toda quien te dice que esto no está, tiene razón Hacemos algo mucho mejor que no, compruébalo tú mismo y acerca de la directa Más de uno que da modo y otros que no se genera Dice el horas y sacarme récord en tu cuerpo Corazón oasis en un podido de cierta Al parecer esta noche funciona, los gatos se presionan y se acojonan expertos Llega siendo hora de cambiar el panorama, estaba muerto Por eso la feña nos reclama, y ahora me divierto viendo esas caras Que nos criticaban antes de ver esta infierta Currís, no lo veis, está mal, que no lleneis, no merecéis estar Donde estáis, si dais todas, ganas de vivir a quien sea Vuestra mejor reablaja y sacando power y golpea Arribando números y quemando zapatillas Dejando en ese fondo, no golpe la costilla Mira, no hay nada, que el trabajo no me siga Si mira que mabila, se le va a contar la rival Los apalados los atoros de limbo de rocilla Y el saco, la cola, lo que tiene con la costilla Una pala niña, se le va a volar de esquina Y el pollo en el mar, si quiere llámalo, no fría Lleva muchos años que alentrano la calcilla Lleva muchos años que alentrano la calcilla Lleva muchos años que alentrano la calcilla Seca de su voz, la la puta, la manilla Directo, lo compre el calor que le contiene ¡Buenoso! ¡Buenoso! ¡Buenoso!